El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas si se produjeran ahora, pero necesitaría de un nuevo aliado para gobernar. Ya no sería Ciudadanos sino Vox. PSOE baja un punto y la formación aranja pierde la mitad de los apoyos respecto a las autonómicas del año pasado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida les damos más datos del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. De momento estamos muy pendientes del inminente nombramiento del nuevo consejero o consejera de Industria y Empleo. La Dirección Nacional de Ciudadanos ya tiene un nombre que al parecer no es el que IGEA había planteado. El actual viceconsejero de Empleo, David Martín, no convence al partido y esto podría abrir de nuevo una grieta entre oficialistas y el sector de IGEA y ya van unas cuantas. Lo que sí que sabemos es que la persona elegida, Estefanía Ureña, se lo está en estos momentos pensando. Eso es, José Luis, desde Madrid ya tienen candidato, que no es David Martín, el nombre propuesto por Francisco EGEA y al que ya habrían comunicado la intención de que fuera el nuevo consejero de Empleo e Industria. Al parecer esta persona se estaría pensando muy seriamente la proposición. Donde también crece la tensión es entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El cese del coronel Pérez de los Cobos ha provocado hoy un duro cara a cara entre ambos. Se culpan de casi todo. Por fin se ha puesto la corbata negra. Ya si es capaz de contabilizar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad. Mira a su alrededor, no le queda ni un solo partido político al que engañar. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo empieza para hacer lo mismo. Había ganas de salir y había ganas de terrazas. Estamos aún en la fase 1 y ya muchos ciudadanos se olvidan de las medidas de seguridad. Paco Gómez, Alamanca, ¿qué te has encontrado en la Plaza Mayor? Pues efectivamente, que aunque los hosteleros aseguran que se siguen a rajatabla las medidas de seguridad impuestas, hay muchas personas que están vulnerando esas restricciones. Hay dos problemas, básicamente. Hay pocas terrazas abiertas y la mayoría están en la Plaza Mayor y los reencuentros superan con creces ese tope de 10 personas. Además, para un salmantino salir a pasear a esta hora es sinónimo de venir a la Plaza Mayor. Las tormentas que hemos tenido en el sur, las tardes de ayer y del lunes, ya han desaparecido. En los próximos días el sol y el calor volverán a ganar protagonismo con temperaturas más típicas de junio o julio que de propio mayo. Eso sí, parece que el fin de semana se reactivarán las lluvias. El nombramiento del consejero de Empleo e Industria que sustituirá a Germán Barrios podría provocar un nuevo cisma interno en el partido naranja. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, David Martín, el candidato del vicepresidente de la Junta, no es el elegido de momento por Ciudadanos que ya ha propuesto a otra persona para este cargo. Estefanía Aureña está en la sede del partido en Valladolid. ¿Qué sabemos de ese futuro consejero o consejera? Pues sabemos, José Luis, que se trataría de una persona de consenso, una persona de paz que aunara los criterios tanto de la rama oficialista de Madrid como de la rama de Francisco Igea. En cualquier caso, como bien decías, no se trataría de David Martín, el candidato propuesto por Igea y que no ha convencido desde el principio a la formación naranja ni de Castilla y León ni de Madrid, que es al final quien tiene la última palabra. El tiempo apremia, la verdad, y puede ser que sea mañana en el Consejo de Gobierno de todos los jueves cuando al final se dé a conocer este candidato, aunque no hay nada oficial de momento. Esta mañana eran otros dos consejeros, el de Fomento y Medio Ambiente y la de Sanidad, los que se despedían, así como van a escuchar, de Germán Barrios, el ya ex consejero de Empleo e Industria, y además desmentían que hubiera cualquier tipo de crisis interna en el Gobierno regional. En principio no podemos hablar de ninguna crisis, aquí lo que hay es una decisión personal de un consejero al que queremos, admiramos y desde luego respetamos su decisión y por lo tanto no hay ninguna crisis. Lo que está claro es que mañana habrá un nombramiento de un consejero, un momento clave para la situación del empleo. Envío un abrazo fuerte a Germán Barrios y desde luego al próximo consejero. Mucho ánimo porque hay una tarea bastante importante que desarrollar en este momento en el que estamos. Estaremos muy pendientes por si ese nombramiento se produjerá a lo largo del informativo. Vamos ya con la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, que refleja que el PP ganaría las elecciones autonómicas pero necesitaría a Vox para gobernar. En los comicios autonómicos del año pasado el vencedor fue el PSOE, que solo perdería un punto aunque la principal caída, Eduardo Martínez, es para Ciudadanos. Así es, el Partido Naranja, que es el actual socio del Partido Popular en el Gobierno regional, en el Gobierno de Castilla y León, sería la formación que más votos perdería si hoy se celebrasen elecciones autonómicas aquí en Castilla y León. En ese hipotético caso la fuerza más votada sería el Partido Popular, que obtendría casi el 37% de los votos de los castellanos y leoneses, es 5 puntos porcentuales más de lo que sacó en las últimas elecciones autonómicas. En aquella ocasión el partido más votado fue el Partido Socialista. Si fuésemos hoy a las urnas bajaría un poquito y obtendría el 33,4% de los votos. Y atención, porque Vox adelantaría a Ciudadanos como la tercera fuerza política más votada, obtendría el 10,5%, mientras que Ciudadanos vería su cuota reducida a la mitad, del 15 al 7,2%, y Unidas Podemos rozaría el 7% de los votos de los castellanos y leoneses. Aquí vemos la diferencia respecto a las últimas elecciones autonómicas, las de mayo de 2019. Como decíamos, el Partido Popular rozando el 37%, 5 puntos porcentuales más. Vox también subiría unos 5 puntos, de 5,5 a 10,5, la tercera fuerza más votada. Y la gran pérdida de votos sería para Ciudadanos, que ve su cuota reducida a la mitad. Con estos resultados, como ya adelantábamos, el Partido Popular necesitaría tener a Vox como socio para gobernar nuestra comunidad autónoma. El barómetro también ha preguntado, ha pedido a los castellanos y leoneses que pongan nota a nuestros líderes políticos. Y a la vista de los resultados, vemos que el único que aprueba en esta ocasión es el presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, que obtiene un 5,23. Cerca del 5, pero sin llegar al aprobado, están por este orden el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, y también el líder socialista Luis Tudanga. Más cerca del 4 se encuentran los siguientes líderes. Pedro José Pascual de Por Ávila, el líder de Unión del Pueblo Leones, y también el líder de Podemos en Castilla y León. Y la peor nota va para Jesús García Conde de Vox, que obtiene un 3,33. Las mejores votaciones de estos líderes las han dado precisamente José Luis, los votantes de sus partidos, pero han dado aproximadamente un 6 en todas las ocasiones. Muy curioso, gracias Eduardo. También hemos querido saber qué opinan los castellanos y leoneses del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, a punto de cumplirse un año de esa firma. Estamos en Castilla y León acostumbrados a mayorías absolutas durante muchas legislaturas, pero el 43% lo valora positivamente y 6 de cada 10 prevé que este acuerdo entre Mañueco y Gea dure en el tiempo. Curioso es que son los votantes de Ciudadanos los que más estabilidad ven en esta forma de gobernar. Ha pasado casi un año de esta imagen echaba a andar el gobierno de coalición integrado por PP y Ciudadanos. Hoy, el 43% de los castellanos y leoneses valora positivamente su gestión. En cambio, uno de cada cuatro opina que es mala o muy mala. La mejor valoración llega de los votantes del Partido Popular. Para 6 de cada 10, la gestión ha sido buena o muy buena. También para más de la mitad de quienes votaron a Ciudadanos, el otro socio del Ejecutivo, que defendió la idea del cambio y la alternativa a 32 años de gobierno del PP. Entre los partidos de la oposición, el 38% de los votantes del PSOE y el 22% de los de Podemos ven con buenos ojos la labor del Ejecutivo regional. Agotará la legislatura este gobierno de coalición. El 62% de los ciudadanos de la comunidad confía en su estabilidad, mientras el 16% cree que tendrá que convocar elecciones anticipadas. Aún así, la mayoría de los votantes de todos los partidos consideran que la coalición es para los cuatro años, sobre todo, entre el electorado de Ciudadanos y el de Podemos. Son datos que se extraen de las 1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 14 y el 19 de mayo por Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Presentes 48 más 302 votos emitidos telemáticamente, sí 48 más 302 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hacía mucho tiempo que no se veía una imagen así en el Congreso de los Diputados. Con ningún voto en contra ha salido adelante el decreto que amplía los ERTE por el COVID-19 hasta el 30 de junio. Una imagen de unidad que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que estamos viendo estos días y más esta mañana. Hoy tocaba sesión de control al Gobierno y todas las miradas han estado puestas en Grande Marlaska y en la crisis abierta con el Ministerio de Interior. Álvaro Lúa, buenas tardes. Acabamos de conocer una salida, una nueva salida en la Guardia Civil. Sí, efectivamente, una crisis que podría ser mucho más profunda de lo que conocemos hasta ahora. Como bien dices, esta tarde, José Luis, hemos conocido que el número 3 de la Guardia Civil, el Teniente General Fernando Santa Fe, ha acordado con el ministro Grande Marlaska su salida. Se trataba del tercer relevo, la cúpula del Instituto Armado, en apenas cuatro días. Cuatro jornadas en las que las explicaciones de Grande Marlaska sobre el relevo del coronel Pérez de los Cobos no han servido para aplacar el enfado en numerosos sectores que le acusan de injerencia en la justicia. Hasta en nueve ocasiones ha tenido que escuchar, aquí en el Congreso de los Diputados, la petición de dimisión. Se ha escuchado en repetidas ocasiones desde la bancada popular. Si usted acreditara un poco de la dignidad que tuvo como juez, habría dimitido. Márchese y devuélvanos a ese valiente Guardia Civil. Márchese, señor Marlaska. El ministro del Interior ha centrado todas las críticas por parte de la oposición. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. Nos criticaron porque un Guardia Civil en una rueda de prensa cometió un lapsus y ahora nos critican por haber destituido a Guardia Civil, señoría. En fin, ustedes se oponen a cualquier cosa. Quieren una administración servil y lo que hacen es utilizar las coacciones y las amenazas de los ceses. No hablo ni del informe que no tengo conocimiento del mismo. Dejen que se formen los equipos. Un informe de 78 páginas no escrito directamente por el cesado Pérez de los Cobos y cuyo contenido sienta las bases para la acusación al delegado del Gobierno en Madrid por no suspender todos los eventos multitudinarios desde el día 5 de marzo en adelante. Parte se sustenta la negativa de Fernando Simón y Salvador Illa a celebrar un congreso evangélico en días posteriores. Hizo una recomendación de no celebración de un evento en el que iba a haber participación muy importante de personas procedentes de países que en aquel momento se consideraban de alto riesgo. Una recomendación que no se cumplió con la llegada de hinchas italianos a Valencia el 10 de marzo en un partido de Champions que se celebró sin público. El informe, que cuenta con numerosas derratas en fechas y términos, sustenta la causa abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel, que hoy ha sido acusada por la Abogacía del Estado de querer abrir una causa general contra el Gobierno de España. Pues la tensión hoy en el Congreso ha ido a más y hemos escuchado palabras muy gruesas. Las más sorprendentes, sin duda, han sido y han salido de la boca de Cayetana Álvarez de Toledo, que se refería así al padre de Pablo Iglesias. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Y otra tarde más. Los datos ofrecidos por el Ministerio han vuelto a causar sorpresa. El número de fallecidos en España ha aumentado en una persona con respecto a ayer. Además, las cifras que recogen los registros civiles desde que comenzó la pandemia han evidenciado que el número de víctimas por coronavirus podría ser mucho mayor que el oficial. 3.470 es el número de personas que han fallecido en Castilla y León por coronavirus, según la Junta. Estos son datos que se desmarcan del baile de números que protagoniza el Ministerio de Sanidad. Como ven, Castilla y León ha notificado hoy 17 nuevas muertes, cuando el Gobierno ha sumado una en el conjunto de España en las últimas 24 horas. Difícil de entender, incluso para la Junta. Pues la verdad es que no se lo puedo decir porque es que no tengo ni la más mínima idea de cómo se está haciendo esto. Más aún después de que el lunes, de repente, se esfumaran casi 2.000 muertos de las cifras oficiales, ayer aparecieran 283 y hoy uno más. Desde luego, de nuestras estadísticas, no ha desaparecido ningún fallecido. Y si el lío ya era importante, hoy han salido a la luz las muertes notificadas por los registros civiles de cada comunidad autónoma. Y las cifras oficiales quedan aún más desconectadas de la realidad. Entre el 1 de marzo y el 12 de mayo se han contabilizado 43.000 defunciones, más que en 2019. Si por coronavirus han fallecido 27.000, las matemáticas nos dicen que hay más de 16.000 sin identificar. Se trabaja para ajustar estas incoherencias, la duda la dejan en el cuándo. Y esperamos que en una semana tengamos todo esto bien corregido. Si no fuera así, haríamos una actualización la semana siguiente y así hasta que tuviéramos los datos bien corregidos. Ante un nuevo cambio de criterio, no se nos puede olvidar que son cifras, pero que detrás de cada una hay una persona que ha perdido la vida. Y seguimos hablando de fallecimientos, en este caso de los producidos en las residencias de ancianos. Esta misma tarde se ha dado a conocer la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias Geriátricas de Castilla y León, que se constituye para reunir a familiares y afectados y también a trabajadores de estos centros. Ellos cifran en 2.500 las personas fallecidas. Tenemos desde Zamora el asesor legal de esta nueva asociación. José Luis Velasco, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo, señor Velasco, que tratan de aglutinar todas las posibles denuncias que se están formalizando estos días para tener más fuerza jurídicamente. Sí, bueno, aglutinar o, digamos, no desparramar por toda la comunidad autónoma lo que son las denuncias aquí y allá, a la Fiscalía, al Procurador del Común, en definitiva, e intentar llevar un solo cauce para llevar a buen puerto la investigación y el esclarecimiento de las órdenes emanadas desde la Junta de Castilla y León. Si hablan de una deficiente gestión por parte de la Junta, ¿cuál va a ser el argumento jurídico más importante para defender a los familiares de estas víctimas? Bueno, habrá primero que terminar de constituir la plataforma y que luego sean los propios afectados quienes pongan de manifiesto sus experiencias en cada una de las residencias. En principio, hay documentos, algunos se han hecho públicos por el diario .es, por ejemplo, que ha tenido a bien sacar a la luz pública lo que ya empezaba a ser un grito a voces. Y entonces, estamos recopilando la información y sí parece que hay unas órdenes emitidas que podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación que habría traído como consecuencia una sucesión de delitos de homicidio imprudente. Ustedes también piden datos pormenorizados de muertes en cada una de las residencias, tanto públicas como privadas. ¿Creen que ha habido poca transparencia? Lo digo porque desde la Junta de Castilla y León se presume de que aquí se ha informado diariamente del número de muertes en estos centros. Hombre, transparencia ha habido poca. Al menos no toda era deseable. Pero bueno, nosotros como plataforma no vamos a cuestionar la acción política de nadie. Esta plataforma no está para cuestionar la acción política de nadie. Esta plataforma nace con vocación de plataforma social, con vocación de esclarecer, investigar los hechos, porque desgraciadamente nuestros mayores se han fallecido en las residencias de Castilla y León como consecuencia de unas órdenes que podrían haber estado más adecuadas y que podrían haber sido atendidos en centros de salud, en condiciones óptimas y no en muchos casos muriendo de una manera poco digna. Por último, también quieren defender a los trabajadores. Imagino que tras las denuncias de algunos sindicatos, fundamentalmente por la falta de materiales de protección para realizar su trabajo. Sí, nosotros insisto, es una plataforma social. Por tanto, están invitados todos los ciudadanos que se sientan afectados, no solo aquellos familiares de fallecidos, sino los sindicatos, los trabajadores de las residencias, los médicos a los que se les ha obligado a trabajar sin medios, a no poder derivar a un centro hospitalario, a ancianos a los que probablemente ellos creían que debían derivar, como nos consta, pero también al conjunto de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones vecinales, etc. En definitiva, a todos aquellos que se hayan visto afectados, porque es importante destacar que Castilla y León tienen una población muy envejecida, que las residencias son un pilar importante del bienestar social de esta comunidad, y que hay muchos familiares afectados, más de cerca, menos de cerca, por su trabajo, por su no trabajo, por la imposibilidad de ir a un centro de día. En definitiva, hay muchos familiares afectados por estas circunstancias, y es importante aclarar las circunstancias en que han fallecido estas personas. Pues José Luis Velasco, asesor legal, abogado de esta nueva plataforma creada o dada a conocer esta tarde para gestionar todas las denuncias relacionadas con las residencias de ancianos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Ayer conocíamos que la justicia desbloqueaba el Parque Empresarial de Medio Ambiente de Garray, en Soria, uno de los proyectos más importantes, sin duda, de la provincia, y bloqueado desde hace 13 años por una denuncia de un grupo ecologista. Pues bien, hoy hemos conocido que ya hay una empresa, la primera en querer instalarse. Se trata de carburos metálicos, que prevé una inversión de 14 millones. Irene Rodríguez está en ese proyecto de Parque Empresarial, ¿qué más se sabe sobre esta empresa? Tenemos problemas de conexión, luego intentaremos hablar con nuestra compañera desde Soria. Hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente se le veía especialmente contento en un día en el que ha recibido dos sentencias favorables, la del Parque Empresarial de Soria, de la que hablábamos, y la de la caza. Quiñones mandaba un mensaje a los denunciantes de ambos asuntos, a los ecologistas. Que vayan no en la vía de la confrontación, sino en la vía de la colaboración, y en la vía de sentarnos todos juntos para trabajar y escribir el progreso de Castileón. Ahora sí, volvemos con Irene Fernández, que nos iba a dar información sobre esa empresa, la primera que se va a instalar en el Parque Empresarial de Garray, en Soria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según ha informado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, esta empresa se dedicaría a la captación de CO2 de la caldera de biomasa de Garray, que está ubicada muy cerca de aquí, lo almacenaría y también lo comercializaría a otras empresas. La empresa Carburos Metálicos es la única que ha mantenido su oferta, de todas las que estaban interesadas, es la única que ha mantenido su oferta de instalarse aquí en este parque empresarial. Pero todavía tendría que presentar el proyecto a la Junta de Castilla y León, que no sabe qué inversión realizaría para que esa llegada se haga efectiva y tampoco se han concretado todavía cuántos puestos de trabajo se crearían. De cualquier forma, la noticia en Soria ha sido muy bien recibida. En el Parque Empresarial del Medio Ambiente por fin podrá ver la luz, pero desde la Diputación Soriana consideran que el daño que se ha hecho con todos los procesos judiciales es irreparable. Creemos que se ha hecho mucho daño a la provincia de Soria, se han perdido muchos proyectos, se han perdido muchas oportunidades, se han perdido muchos puestos de trabajo. Desde el Ayuntamiento de Garray se muestran optimistas, pero comparten la indignación por el tiempo perdido. Se han perdido 13 años, se han perdido 13 años, es un tiempo que no se va a volver a recuperar. Algunos miembros de la Diputación señalan directamente al Partido Socialista y a las asociaciones ecologistas como responsables. Seguramente obedecen a intereses espúreos y ocultos más que el verdadero interés de desarrollo de la provincia de Soria o el verdadero interés de defender la ecología. Ahora lo que procede es que la Junta de Castilla y León, que tantas veces ha hablado de que tenía proyectos, que tenía empresas, de verdad se arremanque. Entre tanto, las organizaciones empresariales lo ven como una oportunidad, ya que consideran que permitiera contar a Soria con suelo industrial diferenciado y competitivo. Estamos hablando incluso ya de unas características y diferencias con otros polígonos, ya no solamente en Soria, sino en el resto de la comunidad y en el resto de España. De esa manera yo creo que podemos ser un punto de atracción importante a las inversiones aquí en Soria. Desde Diputación continuarán impulsando un plan de futuro, trabajando en la atracción de empresas para un polígono que en este momento se encuentra al 70% de ejecución. La Junta de Castilla y León, como ya estaba previsto, ha pedido únicamente que el vierzo pase a fase 2 el próximo lunes y mantener en fase 1 el resto de la comunidad con los alivios acordados la semana pasada. En concreto, la consejera de Sanidad ha explicado que el Ejecutivo Regional ha insistido al Ministerio en liberalizar horarios de salida de paseos y deportes. La posición de Castilla y León es favorable a dar esa mayor libertad a los niños, eso sí, protegiendo a los mayores y ampliando su horario de salidas por la mañana, que ahora es de 10 a 12. Desde que el lunes abrieran las terrazas, nos hemos echado en masa a ellas para disfrutar también con los amigos y familia y empezamos a ver imágenes preocupantes. Clientes sin mascarilla, sin guardar la distancia social y gente, mucha gente sentada en plazas y calles. ¿Y qué mejor ejemplo que la Plaza Mayor de Salamanca, donde está nuestro compañero Paco Gómez? Buenas tardes de nuevo. ¿Nos hemos olvidado del COVID-19 de repente? Buenas tardes. Pues no sé si nos hemos olvidado, pero desde luego sí parece que le hemos perdido en gran parte el miedo. Y a pesar de que aquí en la Plaza Mayor hay presencia constante de la policía, tanto nacional como local, para evitarlo, en determinados momentos es inevitable que se produzcan aglomeraciones. Fundamentalmente porque aquí se concentra ahora mismo gran parte de la oferta de terrazas de la ciudad y también porque a esta hora salir a pasear para los salmantinos es prácticamente sinónimo de llegarse a la Plaza Mayor. Súmenle también la gente que sale a correr y a hacer deporte, que también pasa por aquí. Y ya tenemos que aquí, desde luego, hasta ahora hay mucha gente. De Castro, de Las Cogotas, justo hace un año. La sequía había dejado sin agua el sistema del río Adaja en la provincia de Ávila y apenas estaba al 40% de su capacidad. Pero la situación, como ven, ha cambiado totalmente un año después. Ese mismo embalse se encuentra a su máxima capacidad, prácticamente lleno después de las últimas lluvias. Está muy por encima de los niveles de hace un año que no llegaba a la mitad de su capacidad. La situación de la cuenca es muy buena. Hay reservas con los embalses al 92%, ocho puntos más que hace un año y por encima de la media de los últimos diez años. La campaña de riego está garantizada. La situación ha cambiado totalmente. Del año de mayor sequía que hemos tenido y menores aportaciones, a un año donde, en concreto, la presa de las Cogotas está llena. Pero bueno, esto también tiene que ver con la variabilidad que hay en los embalses de la cuenca del sur, que no son tan constantes en sus aportaciones como los de la vertiente norte del Duero. Gracias a que embalses como el de Aguilar de Campó en Palencia están llenos, el riego está asegurado. Que recordemos como mínimo ocho o diez años que no teníamos un año como este. La campaña de regadío se presenta tranquila para los agricultores de Castilla y León. Le aseguramos 100% la campaña y haciendo las cosas solamente regular tendríamos garantizada la próxima campaña, sobre todo en los embalses del Porma y de Riaño. Solo en esta provincia, en León, se siembran 75.000 hectáreas de maíz. Era buena campaña, está habiendo buena nascencia. Si no llega un pedrisco o unas malas nubes que aparezcan por ahí, se puede garantizar una buena cosecha. La gran mayoría de los agricultores elige este cultivo para el regadío. El año pasado ocupó 110.000 hectáreas en toda la comunidad. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado esta mañana la planta azucarera de La Bañeza, donde ha conocido cómo se ha seguido con la campaña de remolacha pese al coronavirus. Mañueco ha resaltado la importancia de este cultivo estratégico para la comunidad, que ha sido la que más esfuerzo ha realizado en modernización e incremento de la productividad y ha destacado que la Junta destinará 65 millones de euros para apoyar a la industria agroalimentaria. Hoy más que nunca, Europa, España y Castilla y León tenemos que estar al lado de nuestros agricultores y ganaderos, que son la base fundamental sobre la que se sustenta la industria agroalimentaria. Desde la Junta de Castilla y León vamos a apostar por el paquete de ayudas más grande que nunca hayamos apostado desde el gobierno autonómico. Y seguimos en el mundo rural. El turismo de sol y playa se va a resentir considerablemente este verano, mientras que las perspectivas para el de interior parecen buenas. El turismo rural es una opción más segura y en algunas provincias como Segovia ya lo están notando. La ocupación media para julio y agosto ya ronda el 30%. Son los visitantes madrileños los que más reservas están realizando. David ultima los preparativos para el regreso de inquilinos a su alojamiento, que ya no contará con folletos en papel ni elementos decorativos. Todo vacío, para que no haya muchas cosas que se puedan tocar y luego para las tareas de limpieza y desinfección. Establecimientos como este, ubicado en un municipio con apenas 50 vecinos, son los más buscados para pasar las vacaciones de un verano atípico. De hecho, la ocupación media de los cerca de 750 alojamientos rurales de Segovia ya es del 30%, con la mayoría de reservas realizadas en los últimos días y por el público madrileño, que creen puede ser el que les salve la campaña. En general, en esta situación, en Madrid es el porcentaje más alto de ocupación, pero en este caso también. Porque este año la mayoría del turismo de playa regresará al pueblo, evitando aglomeraciones y en busca del reencuentro con la naturaleza. Se puede disfrutar de una parcela que tenemos con 4.000 metros cuadrados, cerrada, no tenemos el huerto, las gallinas... La cigüeña de este mirador ya cuenta los días para volver a tener nuevos observadores. La alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi reformula su estrategia mundial. Se replantea el modelo de colaboración entre ellas después de la salida de Carlos Gons, cuya figura aglutinaba todo el control. Hoy hemos conocido cómo estas marcas se reparten en los mercados mundiales, el diseño de los modelos y cómo se unifican criterios para que las plantas puedan fabricar indistintamente para todas. Líder, seguidores, así define la alianza su nuevo modelo común. Habrá un vehículo líder por segmento que diseñará la compañía encargada de ello y de la que saldrán sus derivados, sus seguidores en función de cada mercado. Para 2025 se espera que el 50% de los modelos utilicen este nuevo esquema, lo que conllevará la reducción de un 40% de los costes. Para ello se profundizará en las plataformas comunes que permitan fabricar indistintamente para una marca u otra. No existe un plan de fusión de nuestras compañías, así que creo que queda muy claro. Este modelo es un modelo muy diferente de los demás. No es necesario fusionarse para ser eficiente. Se buscará la optimización también en el reparto de modelos, motores y mercados. Así, Nissan liderará el segmento C de los SUV, donde se ubican el Katjar o el Qashqai, mientras que Renault lo hará en Europa para los SUV del segmento B, el del Captur o el Juke. El mundo también se reparte. Renault se quedará con Europa, Rusia, Sudamérica y África del Norte. Nissan con China, Estados Unidos y Japón. Y Mitsubishi con el sudeste asiático y Oceanía. Y existe una tercera asignación de la conducción autónoma se encargará Nissan, del coche conectado Renault para Android y Nissan para China, del sistema central eléctrico y electrónico Renault y se repartirán las distintas motorizaciones eléctricas. España podría recibir más de 140.000 millones de euros de la Unión Europea para paliar los efectos económicos de la pandemia. De ellos, más de 77.000 millones serían ayudas directas que nuestro país no tendría que devolver. Es parte del plan de más de 750.000 millones que ha presentado hoy la Comisión Europea. Aún necesita, eso sí, la aprobación del Parlamento y del Consejo Europeo. No es tanto como les habría gustado a los países del sur y es más que lo que decían estar dispuestos a asumirlos del norte. Con todo, la propuesta de la Comisión supone la mayor movilización de fondos jamás hecha por la Unión Europea. La presidenta von der Leyen ha presentado en la Eurocámara su plan de 750.000 millones de euros en dos años para la reconstrucción después de la pandemia del coronavirus. Ningún país podrá afrontarla en solitario, ha enfatizado. A diferencia de los rescates de la crisis anterior, su propuesta contempla 500.000 millones de euros en transferencias directas, es decir, que no se tendrán que devolver. No obstante, los 250.000 millones de euros restantes sí que serían préstamos que habría que reembolsar. Además, los receptores de la ayuda tendrían que hacer reformas económicas al gusto de Bruselas. España sería el segundo país más beneficiado con más de 140.000 millones, 77.000 millones en ayudas directas y 63.000 millones en créditos, solo por detrás de Italia, que recibiría un total de 172.000 millones de euros. Por el momento, se trata solo de una propuesta de la Comisión. El coste de la inacción puede ser mucho más caro, advertía von der Leyen en el Parlamento Europeo. Su plan necesita el visto bueno de esta Cámara y lo más difícil, el de los Estados miembros, que lo empezarán a debatir en una cumbre el 19 de junio. Vamos ya al capítulo de sucesos. Un hombre de 72 años ha asesinado a su mujer de 65 en La Escala, en Girona, y después se ha ahorcado. La víctima tenía tres hijos, el agresor además le había quemado el coche horas antes, la pareja estaba separada desde hacía un año, pero compartían vivienda. En abril, el teléfono 016 registró casi 8.700 llamadas, la segunda cifra más alta desde que empezó a funcionar. Y el león esta tarde, un hombre ha fallecido tras caer su vehículo al canal del Porma, un accidente que ha ocurrido en la carretera entre Valencia de Don Juan y Pajares de los Oteros. Ahí está Jesús Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué detalles conocemos hasta ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hace escasos minutos que se ha procedido al levantamiento del cadáver. Se trata del conductor de un vehículo que transitaba entre Pajares de los Oteros y Valencia de Don Juan y justo en este punto en el que nos encontramos su vehículo se ha precipitado al canal de riego del Porma en su margen izquierda. Se desconocen las causas, mantiene la Guardia Civil abierta la investigación. Hay dos hipótesis, el exceso de velocidad justo detrás de nosotros hay una curva y el coche ha entrado recto hacia el propio canal y también la posibilidad de que la caída del sol pudiera deslumbrar al conductor. Una persona de 67 años. Hay que decir que efectivos del equipo de submarinistas de bomberos de León se han desplazado también para comprobar y certificar que únicamente había una persona en el interior del vehículo. Esa persona que ha fallecido esta tarde en torno a las seis y media al precipitarse ese vehículo al interior del canal. Los vendedores ambulantes han vuelto al mercadillo de Palencia eso sí lo han hecho a medio gas. No hay alegría que tiene el mercado normalmente no la tiene porque claro faltan todos puestos. Será sí pero han venido menos de un tercio y entonces muchas cosas pues no encontramos pero bueno. Era tan grande y fíjate cómo es esto de pequeño. Faltaba el bullicio de la gente y las voces de los vendedores con sus ofertas a cambio se oían otras proclamas. Chicas guarden la distancia de seguridad denunciamos y el que no tenga mascarilla denuncia. Lo que no han faltado son las ganas de volver a una relativa normalidad. Hoy el ambiente en el mercado de Palencia no era el de otras veces se ha notado que hay menos puestos y también menos clientes. Nos encanta venir aunque sea a dar una vuelta y mirar los trapos. Todo es nuevo también las medidas de higiene y de seguridad. Quien me entre sin guantes o con guantes yo le echo un poquito yo lo veo así ¿vale? Y esto pues si se prueba en una prenda echar un poquito a continuación. En Palencia tanto los clientes como los vendedores están deseando volver a la normalidad. Mientras tanto las mascarillas y las distancias de seguridad marcarán el ritmo de una de las actividades comerciales de la que dependen muchas familias. Y en León han reabierto hoy los puntos limpios de la ciudad donde claro está se obliga a usar mascarilla y solicitar cita previa para depositar nuestros residuos en sus instalaciones después de más de dos meses. Además deberemos permanecer en nuestro vehículo hasta que los operarios nos indiquen que podemos bajar. En puntos limpios como este de la ciudad de León han notado ya en estas primeras horas esa avalancha de ciudadanos que tras dos meses y medio cerrados han venido a depositar esos objetos voluminosos como los colchones residuos tóxicos o simplemente los electrodomésticos que se nos han estropeado en este tiempo de cuarentena. Eso sí debemos de hacerlo pidiendo cita telefónica con 24 horas de antelación hay que llegar en vehículo y no nos bajaremos de él hasta que el operario con el que hay que guardar dos metros de seguridad nos lo digan también en esta fase 1 han comenzado a funcionar los puntos limpios móviles por la ciudad. Mucha avalancha tratándose de cita pre y repartiendo los usuarios. Como he estado de limpieza en casa que he sacado muchas cosas cables, fundas ya ves tú CDs cosas que las tenemos por allí que no sirven. He venido expresamente para tirarlo y ahora tengo que pedir cita y volver otro día. Muchos estudiantes de la UBAO se preguntan estos días qué pasaría si se toma la temperatura antes del examen y tengo fiebre ¿puedo hacer el examen o me tengo que quedar fuera? A los nervios y a la inquietud propias de esta prueba se suman las circunstancias extraordinarias y las medidas de seguridad que impone el coronavirus sin olvidar por supuesto el temario aunque ya se dijo que la prueba sería más flexible. En casa frente a un ordenador y así durante los últimos dos largos meses es como los alumnos de segundo de bachillerato se preparan para la prueba más importante de sus vidas. Una situación un poco complicada para concentrarse en un examen tan importante decisivo en nuestras vidas. Queda poco más de un mes para que se presenten a la UBAO más incierta y surgen millones de dudas también a su profesorado. No sabemos nada concreto más allá del modelo de examen y cómo se va a corregir. Nos hace preocuparnos de qué grado de confianza van a llevar ellos. Entra toda la materia del programa pero la prueba será más flexible. Solamente se podía optar por la opción A o por la opción B aquí lo dejan abierto. Podrán como siempre lo típico dejar parte de la materia. Todos quieren plasmar su esfuerzo después de unos últimos días de estrés e insomnio. Por ello surgió una inquietud ante un caso que podría darse en cualquiera de ellos. Y en el caso de tener fiebre pues por ejemplo si se desistiría de la posibilidad de esa UBAO en julio perdiendo por tanto la oportunidad de entrar a ciertos grados universidades. Por no hablar de que en pleno examen las medidas de higiene pueden volverse en su contra. Con mascarilla con guantes más calor todavía nerviosos por el virus que te pueden pegar. Y tener que estar en unos exámenes tan largos y con tanta presión a la vez con una mascarilla puesta yo creo que va a ser un poco agobiante. El 1 de julio será su momento para demostrar que ni el COVID ni las raíces cuadradas podrán impedirles avanzar en su escalada hacia la universidad. El suelo de las ciudades guardan a veces interesantes secretos llenos de historia. En Valladolid unas catas arqueológicas han sacado a la luz unos restos que podrían pertenecer a personajes ilustres. Pertenecen a la capilla del antiguo monasterio de San Francisco que fue derribado en 1836. Un nostálgico irlandés puso al equipo de investigación sobre la pista. Con los planos del monasterio ubicaron la capilla Maravillas en la calle Constitución. Había que excavar para confirmar el rigor histórico. Tratamos de encontrar la importancia del suelo que pisamos. En pocos días han encontrado una columna del monasterio y restos de la pared de la capilla. También restos humanos. El lugar era un enterramiento de personajes ilustres. Con O'Donnell en la memoria la imaginación hecha a volar. Los de O'Donnell podría ser y luego el ADN tienes que tener un elemento comparativo. Sabemos que O'Donnell tiene descendientes con lo cual sí pero claro tendríamos que tener claro que los huesos que vamos a analizar con el ADN es factible, sí. El lugar solo por la referencia histórica podría ser centro de peregrinación para muchos irlandeses para quienes O'Donnell es un héroe. Si además se confirmara que los restos del lugar son los de O'Donnell la relevancia internacional del hallazgo sería considerable. Desde el Ayuntamiento ya se trabaja para ponerlo en valor. Desde el punto de vista turístico se pueda sacar un rendimiento a este espacio. Estos trabajos se están realizando en coordinación con las obras de peatonalización de las calles aledañas para que en ningún momento interfieran en los plazos de finalización. Hoy ha sido una jornada de recuerdo a todas y cada una de las víctimas del coronavirus en España. En hospitales ayuntamientos en los parlamentos o en las plazas esta mañana se ha guardado un minuto de silencio por los más de 27.000 fallecidos oficialmente en el país. Y con este homenaje al que desde luego nos sumamos nos despedimos. Hasta mañana. un minuto de silencio y un minuto de silencio servicio de confianza soluciones de calidad Ascensores Zener soluciones de altura Por muchas medidas de distanciamiento que haya que guardar el fútbol será siempre fútbol de hecho esta celebración es de hace solo unas horas cuando el bate Borisov bielorruso ganaba la copa de su país en la prórroga Enseguida vemos el fútbol que está a la vuelta de la esquina Buenas tardes pero antes de contárselo vamos a saludar a Ricardo Álvarez para conocer la última hora del fútbol aquí en España porque ya tenemos muchos más datos acerca del inminente comienzo de la liga Ricardo muy buenas tardes Hola que tal Javi muy buenas tardes hoy hemos conocido que el juez ha dado la razón a la Federación Española de fútbol en su litigio que tenía con la liga respecto al fútbol en viernes y el lunes a pesar de ello el organismo que preside Luis Rubiales concede al de Javier Tebas la posibilidad de disputar encuentros en esas dos fechas tanto en viernes como en lunes con esto se aclara un poco más lo que va a ser el calendario del retorno al fútbol el 11 de junio se disputará el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis el 12 el 13 y el 14 de junio volverá la competición tanto en primera y en segunda en esa primera jornada después habrá partidos todos los días hasta el 19 de julio cada equipo disputará dos encuentros por semana y el 2 de agosto es la última fecha para el playoff de ascenso de segunda a primera tarde o temprano nos vamos a ajustar y vamos a volver a ser como éramos antes y el fútbol será lo que era antes y si no no habrá negocio no habrá fútbol no habrá deporte no habrá espectáculo y la base es el espectáculo y la gente pero a día de hoy el fútbol es un deporte despojado de su esencia así será el fútbol durante los próximos meses con estadios vacíos y jugadores tratando de contener la euforia en la celebración de los goles el ejemplo de la Bundesliga demuestra que no va a resultar nada fácil mantener las distancias y ahora cómo celebraremos los goles en estadios en los bares o en las plazas celebramos copas de Europa ascensos e incluso las permanencias un ritual que ahora entra también en cuarentena desde tiempos inmemoriales el deporte está asociado a las masas al griterío al espectáculo al ambiente caliente a las emociones nos conecta con los otros tenemos un sentido de pertenencia a un grupo al equipo del que seas emociones que también se echarán en falta sobre el césped al menos esa es la intención porque en Alemania ya hemos visto celebraciones que incumplen todos los protocolos ¿qué pasará en España? ya te digo yo que si marcamos un gol en el minuto 90 y significa la victoria ahí habrá abrazo y habrá de todo y si no que se lo pregunten a los jugadores del bate Borisov tras ganar este domingo la copa bielorrusa en el añadido de la prórroga la respuesta será distinta en aquellos futbolistas que hayan vivido una experiencia más cercana al virus pueden notar algún tipo de pensamiento disruptivo que les haga dudar de lo que están haciendo y a lo mejor sí que eviten un poco más ese contacto el miedo también se dejará notar en otro escenario acostumbrado a las reuniones futboleras los bares habrá algún tipo de freno al principio pero no puedes poner un policía en cada lugar para que la gente no se abrace porque será inevitable a falta de abrazos sepan que gritar aplaudir o llorar de emoción todavía están permitidos más cosas en Castilla y León los campos de golf empiezan a abrir sus puertas con el comienzo de la fase 1 es el caso del club de Soria el recinto adaptado sus instalaciones con dos protocolos uno para las reservas y otro para el juego con una llamativa solución para el green el club golf Soria es uno de los primeros recintos que abre en la provincia aunque con algunas restricciones ahora se debe reservar online para controlar la afluencia de jugadores con lo cual vamos a tener en todo momento control de quiénes van a venir cuántas personas quiénes son y además el tiempo que van a estar una vez en el campo la zona de prácticas ha aumentado la distancia de las alfombras para respetar la distancia de seguridad en el green la solución es más llamativa uno de los mayores problemas que hay es el evitar que los jugadores puedan tocar la bandera o incluso la bola dentro del hoyo entonces hemos inventado este sistema para que el jugador simplemente con el propio pad saque la bola y no tenga que tocar ni la bandera ni el hoyo un sencillo mecanismo que evita cualquier zona de contacto común los jugadores deben adaptarse además a hacerse cargo de sus equipos cada uno tiene que jugar con sus palos no se puede intercambiar palos no se puede intercambiar tarjetas ni bolas cada uno tiene que jugar exclusivamente con su equipo respetando todo este protocolo el golf vuelve a funcionar en Soria finalmente Valencia acogerá el playoff de la liga ACB fase final con 12 equipos recuerden dónde estará el San Pablo Burgos ahora solo falta por saberse las fechas definitivas con este último apunte nos vamos pero regresamos mañana a las 9 feliz noche hasta mañana hasta mañana no se puede intercambiar